maxi misión fanáticos hoy me encuentro en mi labor periodística inquebrantable desde aquí desde las postrimerías de la reniec es la oficina de la reniec las postrimerías es acá en los postres acá vacunaban no las vacunas del coronavirus y hoy les quería mostrar cómo está el centro de comercio más grande del país conocido como mesa redonda porque la noticia que apareció en un periódico sensacionalista decía simplemente que había sucedido un desalojo de los ambulantes que se posaban aquí y ahora vamos a ver vamos a adentrarnos más a la curva que le dicen mesa redonda que es la calle han dejado aquí al loquito tambor el tambor de hojalata él grabó el tambor de hojalata pero ya se lo queó por exceso de estupefacientes entonces como podemos observar aquí ya hay más espacios porque el alcalde de lima chancho por aquí más conocido como lópez aliaga desalojó a todo el mundo aquí le dio un mes para empadronarse dicen que no se empadronaron todos bueno no sé pero ahí está pues ese es el alcalde por el que votaron y ese es el alcalde que yo les dije no voten por ese alcalde y no me hicieron caso y votaron ahí está pues ahora los castigo por giles y ahora no sé como detesto la burbuja bien entonces ya vemos que bueno acá no se podía caminar o sea acá había un montón de ambulantes lo que estaban aquí en la calle y hoy solamente queda pues unos residuos hasta la señora que vende pastel de manzana acá se ponía la negra y no está acá su puesto no acá y ya no hay nada solamente obviamente las viendas bueno esta es la calle mesa redonda que también ya no hay ambulantes pero vamos a ver la otra el otro extremo el otro el otro extremo o sea paralela a la calle que se llama así no mesa redonda esta es otra calle que acá si estaba todo el tiempo abarrotada de gente de gente de compradores y de vendedores en las calles y hoy hay tombos no hay que por ejemplo hay un tombo ahí eso no son policías son tombos en una diferencia muy muy diferente ser policía que tombo ahí está ese carro de tombos y aquí está es en la calle de se acuerdan donde estaban todos acá vendiendo de todo yo venía para comprar mis coletes acá más allá y hoy como vemos está libre en las calles porque lópez aliaga tiene la culpa y ahora donde se fue esas personas podemos saberlo no ya se habrán ido a freír monos pues no sé acá acá está es ahora veis ya están están vendiendo así nomás están vendiendo así nomás o sea caminando no caminando hay también panetones panetones ricos ahí vienen colgadores acá los coletes estos son los coletes y así venden ahora ya pero miren obviamente que esto poco a poco mediante pase mediante que pase el tiempo van a volver eso es de hecho cada campaña vuelve solamente para el de acá cinco semanas el día el padre volverá un poco otra vez se irán volverán y así bueno estos son los puestos que si tienen autorización de la municipalidad por eso han quedado algunos estibadores también se han ido porque antes había el triple de estibadores que ahora veo que ya no hay porque son estibadores afillados también y bueno ahora venden así ahí están todos ahí también por ejemplo ese vende este protectores de pared los protectores de pared pero han quedado solamente los afiliados y ahora la calle la ven así ya limpia de no limpia de pulgritud sino despejada despejada que de no con con Gracias.